Tanto Eraser como Raba suelen traducirse en español como goma, referida al material de oficina usado para borrar algo escrito lápiz. La diferencia fundamental entre ambas palabras reside en su uso regional, mientras que Raba se emplea en Reino Unido y Eraser se emplea en inglés americano. Por ejemplo, Betty used a Raba to erase her mistake. Betty usó una goma para borrar su error. La goma de borrar de mi lápiz está gastada. ¡Suscríbete al canal!